Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mariel Matar y esto es Bits & Bytes. En esta edición hablaremos sobre las 5 nuevas profesiones de TI que las empresas estarán buscando y que tendrán una alta demanda en los próximos años. ¡Echemos un vistazo! Con la tecnología avanzando cada vez más rápido y ampliando su alcance en las aplicaciones empresariales, las inversiones corporativas en tecnologías de información han tenido que adaptarse al ritmo acelerado de crecimiento. Una reciente encuesta realizada por IT Masters Mind reveló que más del 50% de las organizaciones mexicanas destinará entre un 16 y 50% de sus recursos a la innovación tecnológica. Esta transformación digital supone nuevos retos y oportunidades para las empresas, que aumenta la demanda por puestos relacionados en nuevas tecnologías como inteligencia artificial, realidad aumentada e internet de las cosas. Seguro te estarás preguntando, ¿qué tipo de puestos? Con una inversión esperada de 215 mil millones de dólares en realidad aumentada y realidad virtual y el aumento de autos que se manejan solos, existe un gran mercado para este tipo de expertos en todo el mundo. El arquitecto de nube es el responsable de implementar y supervisar la estrategia de nube de la compañía, incluyendo la adopción, diseño de aplicaciones, arquitectura y administración de entornos. Considerando que en el último estudio de IT Masters Mind, el 93% de los encuestados en México indicaron que ya utilizan algún tipo de servicio en la nube y con la creciente oferta de proveedores, esta posición será clave para que las empresas puedan crear una estructura eficiente y segura que les permita operar de manera óptima. El analista de red tiene a su cargo la responsabilidad de crear configuraciones de software y hardware, capaces de optimizar la funcionalidad del sistema de redes. Con la rápida adopción del internet de las cosas en las empresas, cada día más y más cosas deben de conectarse de una manera eficiente. Por eso, estadísticas del Bureau of Labor señala que la demanda por el analista de red aumentará 8% cada año y resultará en la apertura de 30.200 nuevos puestos tan solo en Estados Unidos en los próximos 24 meses. El analista de datos tiene como principal tarea recopilar data de distintas fuentes como software interno, información de la competencia o tendencias de la industria para posteriormente analizarla y encontrar áreas de oportunidad que puedan optimizar la operación de la empresa. La capacidad de la tecnología para generar datos es inmensa, pero la comprensión y la traducción de estos datos aún necesita una persona que corre el proceso. De hecho, desde 2013 la demanda por este profesionista ha incrementado en un 344% y fue la posición más buscada en Estados Unidos el año pasado. El ingeniero en seguridad se encarga de todos los aspectos de ciberseguridad de una empresa. Este rol verá una evolución que comienza a incluir habilidades en data e inteligencia artificial que le permitan crear un sistema de defensa proactivo para olvidarnos del reactivo. La constante carrera entre especialistas de seguridad y hackers hacen de esta una de las posiciones mejores valuadas y con más retos. Según reportes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, este será el empleo de TI con más rápido crecimiento de aquí a 2020 con un 28%. Con todos estos nuevos puestos, habilidades y nuevas formas de trabajo en el horizonte, el nivel de complejidad y el reto aumenta. Por eso hoy más que nunca es de vital importancia tener a un aliado tecnológico como Alestra, que con más de 20 años en el mercado y 20 años innovando, sabemos qué es lo que tu empresa necesita para dar el paso a la transformación digital. ¡Acércate con los expertos! Hasta aquí llegamos con las noticias más destacadas en el mundo de la tecnología. Te esperamos en nuestra próxima cápsula. Déjanos tus comentarios aquí abajo y compártenos de qué otros temas te gustaría que hablemos en otras entregas de Bits & Bytes. ¡Gracias!